Nadie busca al pepenador. Desde que el caso quedó al descubierto, el levantón y posterior desaparición del pepenador que osó meterse a robar a la casa de Martín Orozco ha estado envuelto en un cúmulo de delito sobre delito y de un exceso de irregularidades. Hoy se suma una más. Se ha logrado conocer que no hay denuncia por la desaparición de esta persona, cuando menos no ante la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas ni tampoco o ante el órgano nacional. Y por lo visto, tampoco hay ninguna denuncia ante la Fiscalía General del Estado ni ante la FGR, pues ninguna de estas dos instancias ha movido un solo dedo para tratar de dar con su paradero. Resulta muy extraño también que nadie conozca ya la localización de la esposa del pepenador y la autoridad no se preocupe por localizarla. Hasta donde se sabe, el encargado de arrollar y levantar a este pepenador fue el comandante rojo, quien misteriosamente se suicidó cuando lo llevaban a declarar. René Carrillo, el único detenido, no ha aportado gran cosa. Una juez señalada como corrupta se ha negado a admitir como pruebas las grabaciones donde se escucha a Martín Orozco y Enrique Morán FAS dar claras órdenes para delinquir. Y mientras, al pepenador nadie lo busca por falta de denuncia, aunque hay quienes aseguran que en el momento que alguien lo solicite, no pasará una hora antes de que oficialmente se sepa del paradero de sus restos.